Esta administración tiene el gran honor de presentar eventos seguros, eventos gratuitos y sobre todo, eventos que permitan una reactivación productiva total. Acá estamos celebrando para generar más dinamismo a nuestras actividades económicas, turísticas y sobre todo, conservar la transición que es lo más importante. ¿Qué es lo que buscamos? Que todos los cantones de la provincia de Chimborazo en estos carnavales tengan las mejores condiciones de visita.